Oye, no, es que si sigues haciendo comerciales ya no te van a ver tanto por otro tipo de personajes y... Sí, pero güey, pero pues de un comercial te ganabas 70, 100 mil baros así de un día, dos días de llamado y acá en el teatro pues las funciones te las pagaban a mil quinientos pesos. Era de... Pues sí, güey, pero yo tengo que comer. ¿Cómo llegas a tu primer papel fuerte que dices, puta, aquí la gente me está viendo? Pasa mucho tiempo, hay toda una temporada en la que me encuentro muy cómodo dirigiendo. No, aunque fíjate que a partir de la primera película que hice, que fue ¿De qué lado estás? Pasa en el mismo año de El Tigre de Santa Julia, la verdad es que aunque los personajes que llegaran no fueran como tu protagónico, este, no mames, apareció toda la película, te llevaste la peli, sí fue una constante y trabajar con directores como Jorge Fons, como Eva López Sánchez, como el mismo Sariñana, pues casi cada año me cae un papel en cine, casi cada año consecuente, subconsecuente, me cae un papel en televisión, tengo la oportunidad de hacer algo en teatro actuando o dirigiendo o escribiendo, pero me encontraba muy bien como en esa sombra de... ¿Zona de confort? Está allá, sí, está dirigiendo, está saliendo chamba, me aventé como el borras a la dirección y sin embargo, ahí sí la crítica con Password, mi primer trabajo y con mi segundo trabajo Atari, me tratan muy bien, eso me lleva a que justamente funcione comercialmente de alguna manera. ¿Password es la que hiciste con...? Fernanda Castillo después. Ok. Sí, sí, pero había una versión inicial de cuatro personajes, en Monterrey la montan con tres personajes, yo hice una versión con Fernanda de dos personajes, en Dramarama, que fue mi tercera obra, tiene un boom comercial tremendo por ahí del 2006, siendo que se presenta en un lugar pues que tiene un prestigio teatral y funciona en taquilla de una manera impresionante. Entonces, en Dramarama, de alguna manera, participan actores que tienen quizá más visibilidad, como Lalo España, como Luis Gerardo Méndez, que era la tercera obra que hacía conmigo, yo mismo que empezaba a aparecer, de pronto cuando alguno de los actores no podía dar función, era, ah, no va a dar función este güey. Yo me subía casi sin, ahora sí que sin Putin, sin ensayo, güey, era de, órale, ay, se va a subir, no, está bien, porque pues yo había dirigido eso y yo sabía para dónde lo caminaba, pasaba, iba. Entonces, me da la oportunidad de conciliar estos dos mundos. Por ahí invito a Anaceli Urquidi en el 2012. Es decir, ya había, digamos, todos esos años de dirección desde el 2001 al 2011, son años en los que sigo haciendo cosas a nivel, hacía comerciales, organizaba convenciones en las que escribía sketches, o con un amigo que sigue trabajando en eso, dirigía, dirigía pequeños montajes para espacios muy underground de la Ciudad de México, muy experimentales, y me daba lo suficiente para vivir y para vivir bien incluso. Los comerciales, pues evidentemente, cosas que tuve que dejar de hacer para ser considerado un actor serio por recomendación de las castineras y de los managers de, oye, no, es que si sigues haciendo comerciales ya no te van a ver tanto por otro tipo de personajes. Y así, sí, pero güey, pero pues de un comercial te ganaba 70, 100 mil baros, así de un día, dos días de llamado. Y acá en el teatro, pues las funciones te las pagaban a 1,500 pesos. Era de, pues sí, güey, pero yo tengo que comer. Y entonces... Combinar todas las áreas. Combinaba todo eso y en el 2011, 2011 finales, invito a Anaceli Urquidi, que trabajaba con Epic Menu y Barra todavía para Argos, para que viera además, yo para decirle, mira, ve las actrices que tengo, está Dalila Polanco, está Valeria Vera y está Marcela Moret. No las, si no las ubicas del todo, a Dalila evidentemente sí, porque Dalila, pues ha sido muy popular durante mucho tiempo. Quiero que veas el trabajo de mis actrices y yo ya casi como diciéndole, es que estoy dirigiendo y me siento muy cómodo aquí. ¿Y te sacó de tu área? Me viene a ver y me dice, ¿y tú? ¿Ya no quieres actuar o qué? Cuando ella me había visto en castings pasados de casi pidiendo una oportunidad de ya quiero ese personaje protagónico, ya quiero ese personaje antagónico. ¿Qué te digo? Seguía haciendo cosas, no es que no aparecieran, generaba algo, no tenía el gran impacto quizás, pero nunca me rendí, güey, o sea, si era de yo sigo y sigo buscando y voy por mi objetivo y no, si me detuviera a ver lo que me lo impedía, posiblemente me hubiera detenido hace mucho tiempo, ¿sabes? No había manera, pues, de quitarme de la mente que tenía que llegar ese gran personaje eventualmente. Me dice, oye, vamos a hacer, vamos a producir una serie. Empezaba a escucharse la palabra serie y uno decía, ¡ay, serie! No, es una pinche telenovela. Una neta, güey, o sea. El otro formatito. Sí, güey, no es otra vez la historia de la Cenicienta que tanta hueva me da y tampoco orgullo. Me genera, ¿no? La neta, güey. Es una serie, ¿cuál serie? Se llama Infames, hay un personaje que puede quedarte en aquel entonces, justamente lo que trataban de retratar en esa serie era la política nacional y era protagonizada por Vanessa Guzmán, Jimena Herrera, un actor español que se regresó a España y, pues, toda una estrella ahora está dirigiendo también allá, Miguel Ángel Muñoz. Y dicen, es la historia de, hasta Erendi de Ibarra también, Lisette Morelos. Y dicen, es la historia de dos candidatos, uno liberal y uno conservador. Que, si bien existe la referencia real, no, pues, hay una ficción, hay toda una ficción. Lo interesante que me parece que retrató Infames es todo el proceso electoral y todo lo que conlleva y lo que políticamente requieren hacer estos grupos de poder para mantenerse y para ganar una elección. Y a mí me tocaba representar la parte de la izquierda, un personaje llamado Ignacio Cabello, Nacho Cabello, que era el candidato del Partido Liberal y que estaba inspirado, como no sabíamos todavía si iba a ser Ebrard o iba a ser Andrés Manuel el candidato de aquel año, entonces estaba solamente inspirado en esta personalidad. Y Cabello, aunque no pasa en televisión abierta, tiene un impacto muy particular con toda la gente que lo vio y además la clase política se pone... Estaba aganchada. Es como cuando los narcos les hacen una novela que habla de ellos... Y la ven. Y la ven y empiezan a mandarle regalos al actor que representa tal y al actor que hace este personaje, porque me hace a mí o hace a mi hermano o hace a un primo o hace a alguien con el que trabajé. Y de igual manera tiene un impacto importante, me parece. Sin embargo, no era ese impacto que tendría un año después. Porque yo termino de grabar Infames. Estaba presentando con Fernanda Castillo Password en el Bataclan con una gran respuesta. Era los martes y se nos llenaba. Además, no es cabaret, no es chistosa, eran poemas. Se nos llenaba y pasaba algo muy particular porque como nosotros no permitíamos que los meseros estuvieran pasando durante todo el show, anunciábamos durante la representación del espectáculo, no podrán solicitar a su mesero el servicio, por lo que les sugerimos que se prevengan. Claro, la gente pedía botellas, pedía una botella de vino, pedía una botella de whisky, pedía una cueta de cerveza y estaba lleno el lugar y nos iba increíble.